hola gente youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos en un vídeo pues que quiero darles uno unas maneras de reconocer a un gamer pobre entre comillas y porque entre comillas porque no es pobre solamente miente para que le den cosas y pues bueno como la mayoría mienten pues aquí veremos cómo reconocerlo porque también hay de verdad y vamos a por el número uno su nivel antes cuando no había nivel nadie podría saber si tenía experiencia o no pero ahora con el nivel todo el mundo sabe si tiene experiencia o no por ejemplo yo tengo experiencia siempre refiero tiempo jugando llevo dos años y vi el cambio de la experiencia del nivel y pues bueno del 10 para abajo no tienen experiencia soy y son y si son siempre nuevos y luego del 10 para arriba ya llevan experiencia y tiempo jugando vamos a poner el número 2 su listo de intercambio bueno muchas veces ponen cosas que no son pobres cosas que cuestan muchas gemas por ejemplo topado que con algún otro gamer pobre entre comillas que tenía cosas que costaban mil gemas o incluso zafiro zafiro en serio siendo pobres y pues bueno también se puede distinguir por eso y vamos a por el número 3 su casa muchas veces tienen la casa bloqueada porque porque en realidad tienen millones de cosas betas algunas veces las tienen abiertas pero no se dan cuenta de que tienen cosas hace mucho tiempo creo que el año pasado me encontré una loba está diciendo que era pobre fui a su guarida se la mande solicitud porque la tenía bloqueada y tenía cosas a en serio tan pobre era bueno vamos a por el número 3 por el número 4 tienen manada no son miembros eso dice la prueba definitiva si son miembros ya no son pobres y mucho menos porque le están 5 zafiros cada día eso que te están colando una huella pero en fin vamos a por el número 5 vamos a por el número 5 esta creo que es la última y dos bueno y son amigos si los amigos porque algunos amigos que suelen molestarte y más si estás pidiendo cosas siendo pobre obviamente ¿por qué? pues bueno por ejemplo viene un amigo te dice hola que por tu tosador exclusivo por ejemplo y ahí ya te descubren pues que no sos pobre pues bueno vamos a por las 6 que esta sí es la última ropa que llevan y mascota o sea si llevan mascotas ya han ahorrado 50 zafiros y son pobres y luego ropa a lo mejor tienen ropa zafiro y han ahorrado 5 zafiros no son pobres y pues bueno esto fue el vídeo darle like y suscribiros para más y nos vemos al próximo vídeo chao